Año tras año, dar el salto de calidad en lo que hace a la innovación y a las nuevas formas de educación. Y un año más, Misiones pone en alto y levanta justamente la cultura de una educación disruptiva. De una educación que conjuga las nuevas formas de aplicación de la enseñanza y aprendizaje con la tecnología. Por eso hoy vamos a poner también en manos del Ministro de Educación de la Nación un proyecto muy importante para transformar a la Argentina, que nace desde la provincia de Misiones en una educación disruptiva. Un proyecto que lleve justamente desde acá, desde nuestra provincia, a toda la Nación. Ese fue el compromiso que asumimos y hoy tenemos los documentos, Ministro, para que usted pueda ya ponernos en práctica, porque también nosotros los misioneros no solo pedimos a la Nación, también aportamos. Y en ese aporte, que no solo lo hacemos en materia económica, también lo hacemos en materia de conocimientos y en materia de política pública.